qué tal amigos este hoy tenemos un nuevo vídeo vamos a subir el sinaloense que me lo están pidiendo mucho así que espero les sirva es tanto en tonalidad de sol mayor que lleva fa sostenido entonces espero que le puedan entender sale entonces empezamos en la cuerda de mí en la nota sol y hacemos sol 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 fa fa natural sol 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 fa sol 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 fa sol 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 fa fa mi re mi fa fa sol fa mi re mi fa fa sol 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 es como empezando ahí con menos tonos fa sostenido entonces sol 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 fa fa mi re mi fa fa sol fa mi re mi fa fa la 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 sol la sol fa 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 mi fa mi re 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 do re do si entonces la 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 sol fa la 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 sol la sol fa 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 mi fa mi re 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 do re do si Si, re, sol, si, re, sol, re, fa, la, re, fa, la, re, fa, sol, fa, mi, re, do, si. Mi, fa, sol, sol, fa, fa, sol, fa, sol. Esa sería la pura entrada. Tiene toda sería. Muchos le dan así. Dos veces. Lo hacen doble eso o muchos también le dan así. Como ustedes lo toquen en su mariachi. Si, de las dos formas está bien. Entonces ya hice el primer adorno y dice. Desde na, desde na, volando, vengo. Esa es la escala de fa hasta re. Fa, sol, la, si, do, re, re, do. Re, re, do, do, re. Re, re, do, do, re. Poligados. Sería. Do natural. Do natural, perdón. Entonces. Estamos en sol, perdón. Do natural. Si, do, re. Fa, sol, la, si, do, re, re, do, do, re. Dos veces. A ver, mi. Entonces. Un, perro. Entonces, ya por tercera vez hacen. Paso, paso, la, si, lo, re, 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 re. Mi, mi, re, re. Mi, mi, re, re, lo, lo, lo. Mi, mi, re, re, lo, lo, si, si. La. Entonces. La, Sol La, Sol Si, Do, Re Do, Re, Si, Do, La, Sol Re, Si, Do, La, Sol Re, Si, Do, La, Sol Re, Si, Do, La Como quieran ahí tocarlo Entonces, y es todo lo que tiene Y otra vez se repite la música Y cada verso es lo mismo, el mismo adorno Entonces Entonces, esto es Todo lo que tiene sinales, amigos Está fácil Entonces, el adorno Mi, mi, mi De, re, do, do Si, si, la, sol Si, do, re La, si, do, re Re, si, do, la, sol Eso es todo lo que tiene sinales de horno Y ya otra vez la música Y al final Son, 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 son Re, son Y esto es todo lo que tiene, amigos Esa sinales de horno Está sencilla, no tiene Son el propio adorno de cajón que tiene Todos los tocan con diferentes adornos Así que ese es el que yo me sé Espero que les sirva Y pues, ánimo, amigos Y ahí vamos a subir la próxima Que es la de si quieres Peace